hola amigos de youtube face les traigo un nuevo video de brian floret en mitogamer bueno comencemos con este video ya que soy nuevo en esto voy a mostrar un nuevo archivo que me encontré es un apk del exfiller explorer el explorador de archivos ya les dejare el link de descarga abajo bueno comencemos como ven aquí está todo lo que muestra tiene varias carpetas puede descomprimir y comprimir archivos tiene pueden ajustarla como ustedes quieran color aquí está el tema color imagen texto carpeta etcétera además de descomprimir puedes utilizarlas para descargar aplicaciones y eso es todo a ver si es que quieren suscribanse o denle like ya que soy nuevo en esto adiós